Bienvenidos a los que acaben de incorporarse a este lunes de todos los días... ...donde cada lunes Gema del Caño nos da buenos consejos, los mejores... ...para nuestra alimentación y nuestro bienestar. Gema, buenos días, buenas tardes. Si es que yo ya digo de todo, dos menos cuartos, verdad, hemos comido. Siempre estoy buenas tardes. Entonces, ¿de qué va a hablarnos hoy? Bueno, ¿te apetece un poquito de jamón? ¡Oh, hombre! Llegan esas festas de Navidad en las que en algunas habrá jamón. ¡Qué tema! ¡Qué tema! ¡Me vuelve loca! Es un temazo. Será lo que más me puede gustar. Vaya que sí, no me digas. ¡Ay, sí, sí! Un jamoncito rico de rujuelo. ¡Ay, madre mía! Es que claro, si ya nos ponemos así, la rujuelo y todo... Bueno, pues entonces vamos a ver qué tenemos que comprar. ¿Qué nos encontramos en el supermercado? Que no nos den gato por liebre y que sepamos lo que estamos comprando. Venga, lo primero que tenemos que distinguir es el jamón que es ibérico del que no es ibérico. A ese otro jamón le llamamos jamón blanco. ¿Al que no es ibérico? Al que no es ibérico. Pero eso no significa que la carne de cerdo sea blanca, ni que el jamón sea jamón cocido, ni nada de nada. Simplemente es que, bueno, son otras especies de cerdo que no son en ningún caso jamón ibérico. En esa categoría, por ejemplo, tenemos el jamón serrano, que es una categoría específica. Fíjate que muchas veces cuando vamos al supermercado dices, ¿coge jamón serrano? No, no, no. Jamón serrano es una categoría muy concreta y muy específica. Lo que vemos, por ejemplo, el loncheado este es jamón curado. No tiene esa categoría específica de jamón serrano. Entonces, claro, vamos al supermercado y nos creemos, todo es jamón cocido y todo es jamón serrano. Bueno, nada que ver, nada que ver. La mayoría es incluso, ni es jamón cocido, sino que es fiambre. Y el jamón, pues es jamón curado, bueno, de la raza duroc, por ejemplo, que es muy buena y ya estaría. Entonces, una vez sabemos que por un lado está el jamón blanco y por el otro no, vamos al ibérico. Bien. Bien. Dentro del ibérico, bueno, tú no sabes, esto tiene un árbol genealógico de reyes. Tienes que haberte lo empollado bien. Vaya teda. Porque puede ser jamón ibérico 100% si la madre es ibérico y el padre es ibérico. En ese caso sería jamón ibérico 100%. Si el padre no es ibérico, sería jamón ibérico 50%. Eso pasa porque la madre es ibérico, además el linaje ibérico viene por la madre. La madre es ibérico y el padre es duroc. Vale. Hasta ahí fenomenal. Tendríamos 50% ibérico si la madre es... ¿Y eso qué sería? ¿De cebo, de recebo? Vale. Es que esa es otra categoría. Entonces, una vez ya tenemos identificado cuándo es 100% ibérico y cuándo es 50% ibérico, vamos a ver qué come. Entonces, dependiendo de lo que coma, podemos tener de bellota, de cebo de campo o de cebo. Claro, de bellota es que come bellota, pero no come bellota todo el rato, que nos creemos aquí que el cérdico come bellota. No, hombre, no. Come bellota cuando hay bellota. Un ratito. Claro, claro. En la época de montanera, entre noviembre y marzo. En esa época, bueno, pues come bellota y todos los recursos de la dehesa, cualquiera de ellos, que van a ir por ahí paseando. Si no ha conseguido los kilos suficientes y tenemos que compensar, pues lo vamos a llamar de cebo de campo, que ha disfrutado de la dehesa, de la bellota y de lo que haya y luego, además, se ha suplementado con pienso. Hay que cebarle un poco y claro. Eso es. Y luego tendríamos el de cebo. El de cebo, que también está muy rico, pero ese no ha visto el campo, nada. No ha visto el campo, nada. Ese no ha salido al campo, no ha salido al campo. Ese está, lo hemos metido dentro, ha tomado, pues, piensos de leguminosas, muy bien controlado, está rico también. Así que podemos encontrarnos un 50% ibérico que sea de cebo, que casualmente es el que más se vende, es el más frecuente. Es verdad que también te ponen una etiqueta con el cerdito en el campo y te has pensado tú que es que ese cerdito ha estado por ahí. Pues no, no. Si es de cebo, no ha estado en el campo. ¿Cómo podemos identificarlo así de una manera muy sencilla? Pues con eso que estamos viendo. Las etiquetas. Son unos precintos, sí, son unos precintos que están enganchados en la patita. En esa patita, si lo vemos negro, será que es 100% ibérico de bellota. Bellota cuando hay bellota. Rojo cuando es paleta, 100% ibérica. Mira, el jamón de cebo de campo ibérico será de color verde y será blanco cuando es jamón de cebo 50% ibérico. O sea, el más habitual que vamos a encontrar es ese, ¿ves? De cebo ibérico, de cebo de campo, vaya. En ese caso es lo más habitual que vamos a encontrar en el supermercado. Que no pasa nada, que lo único, pues, que el cerdico al campo no ha ido, no ha usado los recursos de la dehesa. Bueno, ¿cómo podemos verlo, identificarlo, si nos lo están poniendo, bueno, pues en un plato, no? Es bastante complicado si no somos expertos. Eso ya más complicado, claro, si no podemos ver la etiqueta. Hombre, una de las cosas que podemos ver es, por ejemplo, que la pezuña está desgastada. Da igual que sea negra, pata negra, vamos a quitarnos eso de la cabeza, vamos a ver si la pezuña está desgastada. Si está desgastada es que ha pasado por el campo. Si no está desgastada es que no ha estado en el campo. Luego también tiene un color, por ejemplo, el 100% ibérico de bellota, tiene un color muy intenso, muy como el vino, ¿no? Y el sabor realmente también es muy intenso, ¿no? Incluso no a todo el mundo le gusta el 100% ibérico. Eso te iba a decir, es muy fuerte, ¿eh? Sí, 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 el sabor es realmente intenso. Más cosas que podemos ver, la grasa, por ejemplo. La razadura... ¿Tiene más o menos grasa? Bueno, tiene grasa diferente colocada, ¿vale? El cerdo que no ha caminado tiene grasa por el exterior, el cerdo que ha caminado pues tiene grasa también infiltrada, pero ojo, no nos fiemos del todo porque la raza ibérico también pone grasa por el exterior. Será una grasa quizá un poquito más amarilla, bueno, sin mayores dificultades, ¿eh? No es una grasa muchísimo mejor que otra, teniendo en cuenta que estamos comiendo jamón. Sí, sí. Lo que te decía, el sabor, ¿no? O ese corte, por ejemplo, si queremos paleta o queremos jamón. ¿Tú eres más de paleta o de jamón? Yo soy de jamón. Tú eres de jamón, bueno, pues la paleta es verdad. Pero la paleta tiene un sabor riquísimo. Es lo que te iba a decir, que el jamón tiene más carne, pero el sabor de la paleta... Es exquisito. ...el sabor es espectacular. Sí, sí, estoy contigo. A veces lo ponemos como una categoría inferior y ojo, la paleta que tiene un sabor increíble. ¿Cuántas veces hemos probado paleta y hemos dicho, bueno... Bueno, bueno, es que... No, habría que ver, ¿eh? Yo soy muy fan, ¿eh? Yo soy muy fan de la paleta. Y luego, en este tipo de productos, cuidadín, porque el fraude existe. En todos los productos que tienen una alta calidad, en ciertos momentos, pues ahora que estamos... Bueno, pues los precios están muy elevados, cuidado, por favor, siempre comprando en sitios de confianza. A veces, estas... Los precintos, bueno, pues uno se cae, uno tal... Esto está perfectamente controlado, tiene que estar controlado y tenemos que comprar siempre en sitios de confianza. De confianza. Para que no nos den gato por liebre, ¿vale? Que no confundamos como... No es sencillo. Oye, hay intensivo de jamón que nos ha enseñado. Uy, madre mía, pues sí. Y seguro que quedan muchas cosas. Uy, madre, quedan muchísimas cosas. O sea, que tendríamos que hacer más capítulos. Que no suelo, que vamos, que me lo cuenta todo, pero los jamones, que bueno. Oye, ¿por qué es más barata la paleta que el jamón? Porque tiene más hueso y menos carne. Ese es uno de los grandes motivos. Pesa más el jamón. No por la calidad del... No, 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 porque el sabor es muy bueno. Sí, sí. Lo que pasa es eso, que tiene mucho más hueso, es más pequeña y bueno, pues si lo estamos vendiendo por cantidad, pues tiene mucha más carne el jamón. ¿Alguna cosita antes de despedirnos? Nada, que ahora vengo aquí yo de water parties, de aguafiestas, y ser conscientes que el jamón es una carne procesada y la OMS dice que tenemos que reducir lo máximo posible. Así que si tenemos que elegir entre otras carnes procesadas, como el fiambre, las salchichas, las hamburguesas y no sé qué, o el jamón, hombre, pues elegimos el jamón. Elegimos el jamón, claro que sí. Pero es una carne procesada. Bueno, es que no podemos negar que las cosas son como son. Es verdad que tienen algunos aditivos, como los nitritos, que son necesarios para evitar algunas bacterias, como el crostidium botulinum, que no son deseables en ningún caso. Entonces tenemos que poner en un balance este tipo de aditivos o este tipo de bacterias, que es la que se usa luego para el botox. Bueno, pues eso en la piel, lo que tú quieras, pero en el cuerpo fatal. ¿Cuánto deberíamos de tomar? ¿Consumir? Bueno, podríamos estar... tenemos que reducirlo lo máximo posible, ¿vale? Pero si vamos a darnos un lujazo... Lo máximo posible, bueno, yo... Que me puedo comer un jamón en una semana, por Dios. Bueno, no pasa nada porque te lo vas a comer en una... Bueno, tampoco me lo como todas las semanas. Eso es, no lo estás comiendo todas las semanas. Lo estás... lo racionas, ¿no? Sí. Si hablamos más o menos de unos 100 gramos a lo largo de una semana, un jamón en una semana no hay absolutamente ningún problema. No hay problema, pero vamos a ver. Pero no abusar. Lo importante es tomar decisiones libres e informadas. Si yo tengo que elegir entre una salchicha de Frankfurt o un jamón, pues me quedo con el jamón. O sea, la cosa es tomar una decisión siendo consciente y sabiendo que tenemos que hacerlo en un marco de hábitos correctos saludables. Es más importante quitarnos de fumar, de beber o de tal... Sí, sí, claro, claro. Que decir, no, es que no como jamón porque es una carne procesada. No, con cabeza, siempre con cabeza. Ay, siempre con cabeza. Es lo más importante. Hablas tú, Gemma del Caño. Un auténtico placer. Hasta la próxima semana. Gracias.